...utilizan en casi toda la extensión de la República Argentina para todo tipo de trabajos agrícolas y si no se los ven en las ciudades, pero en campos abiertos es interesante mientras Jorge Maratín está preparando unas cosas interesantes que van a ver ustedes en la pista el avión de Jorge Maratín me hace como salió yo le dije ustedes tienen los autos de ustedes que tienen un motor 1.6, 1.7, 1.9, 2.0 bien, el avión de Jorge este PIC es 8.0, 8.000 centímetros tirados y tiene 3.9 milagros, 3.9 milagros de entrada ¿qué quiere decir que es el PIC de su acción de 5 milagros? en el auto de ustedes tiene 5 milagros, 4 milagros por línea, 6 milagros por línea algunos tienen que ir a 8 o menos, pero no se han metido los motiles se ponen más cerca de la parte, entonces tenemos que hablar de siempre también me dicen, me da una ciudad, 5 milagros que son el manso de 10 milagros, que me da una ciudad y cuando hay que levantar los motiles, de temperatura, de presión los turismos y el que se va a pasar, lo que se va a pasar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.